¿Quién es el verdadero papá del príncipe? Teorías apuntan a amante de Diana. Desde que el príncipe Harry anunció que él y su esposa Meghan Markle no volverían a participar de forma activa como miembros de la familia real británica y que, además, se irían a vivir a Estados Unidos, la prensa británica comenzó a especular que la relación entre él y el ahora, Rey Carlos III, se había deteriorado. Pero hay quienes piensan que este distanciamiento se debe a que, en realidad, el nuevo monarca no es el padre verdadero de Harry, príncipe del que ya se sabe de que vive desde que renunció a la realeza británica. Dicho rumor se originó hace muchos años luego de que la princesa Diana admitiera que había tenido un romance con su profesor de equitación. En 1995, Lady Didi dijo en la famosa entrevista de la B Grande B Grande C panorama que se había tenido un amorío con James Hewitt, a quien conoció en una fiesta. La relación extramarital entre la princesa y el jinete se habría dado cuando el entonces príncipe de Gales mantenía un romance con quien hoy es su legítima esposa, Camilla Parker Bowles. Por su parte, años más tarde, en una entrevista para la televisión australiana, Hewitt habló sobre la relación que tuvo con Diana cuando aún estaba casada con Carlos, misma que habría durado cinco años. Vea también, Meghan Markle, quien es su ex esposo, sus verdaderos papás, que estudió y más. Ambas declaraciones dieron pie para que surgieran muchas teorías sobre la posibilidad de que Harry sea hijo de Hewitt, ya que el parecido físico entre ambos es innegable. Sin embargo, hay algo que indica que es imposible que dichos rumores sean ciertos. Y es el año en que Diana y James Hewitt se conocieron. Resulta que cuando la princesa y el instructor iniciaron su romance, Harry ya tenía dos años de nacido. En el siguiente video podrá disfrutar de un resumen de algunas de las teorías conspirativas que tienen como protagonistas a la familia real.